El día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo mantengo mis sartenes limpios, mis sartenes de acero inoxidable. El día de hoy cocinamos unas hamburguesas, entonces este sartén lo estoy utilizando para todo. Y vean cómo quedó mi sartén. La forma en cómo yo los limpio quedan completamente limpios. Y quedan muy brillositos. Este es el producto que a mí me gusta utilizar para lavar mis sartenes. Yo lo compro en Walmart, pero lo pueden comprar en Walmart, lo pueden comprar en Amazon. Aquí intento lavarlo como comúnmente lo hacemos, simplemente con agua y jabón. Solo para que nos demos cuenta que realmente con solo el agua y el jabón no voy a sacar esta suciedad. Necesariamente ocupamos de un producto que nos ayude a removerlo. Y pues les digo, a mí este me gusta mucho, me funciona. Solo pongo una pequeña cantidad. Con esta fibra, que no es una fibra tan agresiva, no es de alambre, me ayuda a removerlo. Realmente es fácil de removerlo. No crean que estoy haciendo demasiada presión, ni mucho menos. Solo la paso por donde está todo lo sucio. Y vean cómo fácilmente se está removiendo la suciedad. Les repito, no hago suficiente presión. Solo la paso por todo eso que está tan sucio. Y fácilmente lo remueve. Creanlo que muy, muy fácilmente remueve toda esa suciedad. Y pues sí, así de fácil. Vean, todo lo saca, todo queda completamente limpio. Prácticamente como si fuera un espejo. Ahí vean cómo quedó de limpiecito mi sartén. Ahora voy a limpiar también la parte de afuera. Que pues también está ya bastante sucia. Entonces, nuevamente pongo una pequeña cantidad de mi producto. Y de igual manera, con mi fibra. Les digo, esta fibra me gusta tenerla siempre en la cocina. Es muy práctica. Porque además esta fibra no es de esas fibras que se oxidan o algo así. Porque les digo, no es de alambre. Entonces, en cualquier súper lo encuentran. Y pues únicamente igual, paso por todo mi sartén. Por todo donde está la suciedad. Y a mí me ayuda bastante a tener así mis ollas, mis sartenes. Pues toda mi cocina limpia prácticamente. Entonces, igualmente quedó sumamente limpio como se darán cuenta. Y pues por último, me gusta pasarle ya con simplemente mi esponjita y mi jabón, como comúnmente lo hacemos. Ya para lavar el traste, para remover todo el residuo del polvo que estuve poniendo. Ya nada más para guardar mi sartén, lo limpio bien con agua y jabón. Y pues sí, yo espero que este video les haya sido de utilidad. Yo los, aquí los dejo. Los veo pronto. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!